Los Locos Adams Con Carolyn Jones Y John Astin La nieta, el tío y la abuela, el padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla, no esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal Qué hermosura, qué dulzura, qué locura Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta familia muy normal Neat, sweet So get a witch's shawl on, a roosted you can call on We're gonna pay a call on, the Addams Family We're gonna pay a call on, the Addams Family I'm out of the way to buy a call on, the Addams Family Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal.